Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque salió una nueva actualización y les voy a comentar de qué se trata. Dice, Emperadores, llamas y ardillas, Santo Cielo, el evento de tarjetas con objetos de las locuras del Emperador ya está aquí. Completa el evento de 5 días para tener la oportunidad de obtener a Kronk o a Cusco en la caja de diamante. Pero además de esto dice, su Alteza Real, Tiana, está de vuelta. Hacemos un llamado a los expertos culinarios, prepárate para el evento de enfrentamiento de guerra de comida de 3 días. Compite contra jugadores de todo el mundo para ganar a la princesa Tiana. Bueno, cuando entramos al juego nos muestra esto que dice, caja de diamante, sumergete en la locura con Cusco y Kronk, coleccionalos. Disponible hasta el 28 del 5. Las cajas de diamantes hacen que sea más fácil conseguir emojis solo por tiempo limitado. Y además nos aparece esta imagen sobre el evento. Dice, evento de tarjeta con objetos de las locuras del Emperador. Recolecta todos los objetos de las locuras del Emperador para conseguir una caja de diamante. Disponible hasta el 28 del 5. Dan a premios y desbloquea objetos nuevos en tu teclado emoji blitz al jugar en modo especial de objetos. Bueno, si vamos al juego y entramos, dice, evento de objetos, evento de tiempo. Toca para cambiar modos y conseguir objetos especiales. Vamos a cambiar. Premios. Toca para ver el mapa de premios. Completa 3 objetos seguidos para obtener un premio. Bueno, ahí aparecen todos los objetos que podemos conseguir. Y formando líneas horizontales, verticales, diagonales. Y después completando todo el conjunto, nos van a dar premios. Y dice, usa mejoras para abrir cofres. Consigue una línea de objetos para ganar un premio. Bien. Vamos para atrás. Y vamos ya mismo a jugar. Hay cofres en el tablero. Para abrir cofres, dale con mejoras. Bueno, primero los tenemos que abrir. Y dice, había una espada dentro. Muevelo hasta abajo para conseguirlo. Bien. Conseguiste el objeto. Abre cofres para obtener más. Bien, ahí empieza nuestra partida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nos aparezcan en la pantalla estos cofres. Primero tenemos que abrirlos. Y después hacer que el objeto que aparece baje. Ahí tenemos otro nuevo. Y ahí lo conseguimos. Bien, vamos dos. Vamos a ver cuántos podemos conseguir en esta partida. Yo estoy jugando con Moana. Me gusta jugar con Moana por el poder que tiene. Ahí justo apenas lo usé. Pero si ven, el poder de Moana lo que tiene es que vos podés seleccionar los emojis que querés que se vayan de la pantalla. Y eso está bueno. En este caso sirve para poder abrir el baúl. Justamente ese cofre que nos dan podría abrirlo, creo, con este poder de Moana. Entonces sería un poquito más fácil. Bien. Bueno, no me están apareciendo más cofres. A ver si podemos hacer uno más, por lo menos, para conseguirlo. A ver si me dan algún cofre. Ahí está. Miren, ahí me dieron uno. A ver si llego a alcanzarlo. Ya me queda poco tiempo. Y primero hay que abrirlo. Acá tengo, miren. Bien, ahí lo abrimos. Bueno, ahora sí. Se nos termina el tiempo. Y... Bueno, ya estamos en lo último. Bien. Se nos terminó el tiempo. Y, bueno, acá están los resultados. Y acá vemos los objetos que pudimos conseguir. Bueno, vamos a los premios a ver qué más podemos conseguir. Por acá tenemos el primer conjunto de objetos que vamos a poder conseguir sobre la historia de las locuras del emperador. Dice Laboratorio Secreto de Isma. Bueno, tenemos que abrir todos estos baúles para que nos den el final. Tenemos, por ejemplo, el jeroglífico de Isma. El carrito de laboratorio. Con este emoji, por ejemplo, nos da suerte para que nos den ese objeto durante la partida. Otro jeroglífico. Bata blanca de Isma. Palanca. Daga de Isma. Mazo de madera. Bien. Vamos al siguiente conjunto. Se llama Me convertiste en una llama. Bueno, y ahí podemos ver algunos animales. Y varias cosas raras. Después tenemos el tercer grupo. Se llama Venganza de Buki. Bueno, tenemos más animales. Un árbol. Y pasamos al cuarto grupo. Donde podemos ver cosas más variadas. Tenemos unas notas musicales. Trajes de los personajes. Por allí se ve un paisaje. Y, bueno, bastantes cosas. Bueno, esos son los premios que vamos a poder conseguir si coleccionamos a todos. Y, bueno, si vamos a los emojis, a la tienda, por acá en la caja de diamante, podemos ver los nuevos emojis que tenemos para canjear con 200 gemas. Dice, sumérgete en la locura con Cusco y Kron. Coleccionalos. Y por acá aparece Cusco, que incluso ahora en esta actualización salió esta novedad, que abajo te aparece el porcentaje de probabilidad que tenés de que te toque un emoji u otro. Entonces, si en este momento canjeo una caja de diamantes, tengo 60% de probabilidad de que me toque el emoji de Cusco. Bueno, y después tenemos por acá el nuevo emoji de Kronk. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Estas son las novedades de la actualización. Duran muy poquitos días estos eventos. Y, bueno, después vamos a tener uno con Tiana, la princesa. Así que también vamos a estar jugando. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!